Damas y caballeros, muy buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente por el canal y de antemano agradecerles su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando con algunas curiosidades alrededor de Bolivia y Chile. Ahí nos vamos moviendo con el mapista satelital para ubicar las principales ciudades en estos países. Ahí tenemos las referencias, como podemos ver, ligeramente un poco. Ahí tenemos en Bolivia, tenemos la famosa ciudad de Santa Cruz, ahí el punto de referencia, como estamos viendo. Y en Chile teníamos el punto de referencia, ahí la ciudad de Santiago, ese punto que estamos viendo. Ahí algunas nos hemos preguntado cuánta es la distancia de separación desde Santa Cruz, Bolivia, hasta Santiago y de Chile. Eso lo vamos a averiguar a continuación. Vamos a tomar este punto de referencia en Santa Cruz, Bolivia, y proyectar sobre el punto de referencia Santiago de Chile aproximadamente. ¿Cuánto nos da esa distancia de separación? 1.890 kilómetros. 1.890 kilómetros. Obviamente es una distancia básica, una distancia referencial que de alguna manera nos sirve para tenerlo en cuenta y conocer nuestra geografía alrededor del planeta. Bueno amiguitos, un gusto saludarlos, espero verlos más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo.